Disfruto acariciarte y tenerte en el momento y cada instante y poder contarte todo lo que siento Te lo juro que no me arrepiento de lo que viví y lo que hicimos juntos en aquel momento Quisiera que vuelvas a mi y que estés a mi lado porque cada vez que estoy contigo me siento inspirado Mi corazón no se ha alejado solo que estoy acostumbrado a la soledad que me ha acompañado Pero yo contigo eres mi abrigo te juro que contigo voy hasta el final a ver con lo prohibido Y ya no tiene sentido de que yo esté atrás tuyo si no estás conmigo Disfruto acariciarte y cada momento de lo que hicimos yo no me arrepiento Y antes que se pase el tiempo quisiera que vuelvan a juntarse nuestros cuerpos Es un placer amarte Sigue, sigue Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Es escalofriante tenerte de frente y poder tocarte saber lo que se siente Siempre te tengo presente todos los recuerdos siempre están en mi mente Y tú bien sabes que eres mi nena y que valió la pena Yo voy a estar contigo no te hagas más problema Solo escúchate como suena todo lo que te digo a mi me corre por las venas Con sentimiento lo llevo dentro pero al momento antes de que se acabe el tiempo Te lo juro que es lo que tú vivimos los momentos que compartimos Partimos Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Bastima Y también